El salto es para contrarrestar que es lunes, porque hace ratillo que estábamos aquí fuera del aire, bueno hace ratillo, literal hace dos minutos, Adri me decía, oye no ha llegado este tarado, y yo, bueno no me dijo tarado, eso tengo que decirlo, pero bueno, no ha llegado el niño con rush de azúcar, y yo no, si aquí estoy, pero es que es lunes mano, es como de chale, te cuesta trabajo, te cuesta el trabajo, agarrar el ritmo y volver a la normalidad, pero bueno, amigos como la pasaron, día de las jefas, la pasaste bien Adri, la pasaste bien con tu, que bueno, que gusto que todos la pasaron bien, nadie fue a verlas, pero no, o sea nadie fue a casa de sus jefas, bueno si vive contigo está todas margaras mi hermano, que bendición tener a tu jeficita ahí contigo, pero que bueno que ojalá le hayan pasado bien, todo padrísimo, oigan antes de seguir acuérdense que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, tiny.cc, diagonal palitos, ahí está todo lo que pasa en este programa, en cachos más pequeños, oigan vieron que Wuhan fue donde empezó todo este relajo que nos tiene encerrados y padeciendo la convivencia intensiva, bueno, pues ahora resulta que hay más casos de COVID en Wuhan, está de rebrote, o sea está de regreso, eso empezó en diciembre, enero, por ahí, ya estamos en mayo carnal y empezó otra vez, padrísimo, no bueno, la vamos a pasar padrísimo, oigan mientras tanto en cosas que también están padrísimas, hoy se vota la constitucionalidad de la ley Bonilla, de hecho ahorita la Suprema Corte está en sesión, sesión remota, no en este Zoom o no sé qué usen, pero bueno, está ahí por si les interesa, pueden entrar a la página de la Suprema Corte, es scjn.gov.mx y ahí está la transmisión en vivo, si algo pasa, mientras tanto, les voy a decir, ahora, entrando a los temas que nos ocupan el día de hoy, te has preguntado qué es lo que hace que este virus sea tan contagioso, porque después de los cuatro meses que llevamos con la contingencia mundial, por fin lo sabemos. Hay una, no es por eso, o sea, sí, pero no es por eso, o sea, porque igual la gente es muy necia, pero hay otras enfermedades que no se contagian tan fácil. ¿Puedo hablar? Gracias. Hay una parte específica de su genoma, Alex, que está especialmente adaptada para volverse más contagiosa, no es que, o sea, que la gente salga y ande de necia y que no crea en el COVID, obviamente no ayuda, ¿no? Pero el tema de la genética es diferente. Oigan, en las crisis, en las crisis les decía, hay dos tipos de personas, las solidarias y las pasadas de lanza. Esta segunda, esta historia es del segundo tipo de personas porque se aprovechan de los menos, los que menos saben para sacarles lo poco que tienen. Y en fin, oigan, la semana pasada nos quedó muy claro que el señor presidente, ah, vieron que sacó ya al ejército otra vez, ¿no? Andaba, no, bueno, o sea, todo padrísimo. Ya, híjole, son unas cosas que yo no veo. En fin, esas, oigan, esas y otras son las historias que tienes que entender y te las voy a contar de aquí a las dos y media. Así que vamos empezando esto que algunos llaman la serenata virtual en el día de las madres de la noticia, pero que nosotros llaman palestación. La semana pasada tuvo que haber sido de las más pesadas para el subsecretario Hugo López-Gatell. Según él y sus números, que ya cada vez menos gente entiende, el 8 de mayo iba a ser el pico de contagios y hasta hoy siguen subiendo los casos confirmados de COVID. Según él, habíamos logrado aplanar la curva, pero la curva sigue subiendo. Eso no es ni siquiera disputable. O sea, no me voy a poner aquí a pelear si la curva está aplanada o no, ¿por qué no? Y luego, para acabarla de jorobar, llega la prensa internacional a reventar el hechizo que teníamos encima. Porque resulta que el New York Times publicó que hay más, que en la Ciudad de México hay tres veces más muertes de las que se han reportado. Ahora que, por cierto, una anécdota personal no aplica para todo. El esposo de una amiga de mi jefa, de mi jefecilla, le pidieron, desde el gobierno le pidieron 5.000 bolsas para cadáveres. O sea, él no se dedica a hacer ese tipo de cosas, tuvo que reconvertir su business, pero le pidieron 5.000 bolsas para cadáveres. Gatell, en su peor momento, bueno, no en su peor momento, en el peor de los escenarios, dijo que máximo, 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 íbamos a tener 6.000 personas muertas por esta enfermedad. Y yo dudo mucho que el esposo de la amiga de mi jefa sea el único negocio al que le hayan pedido que haga eso, ¿no? Porque ni modo que fuera aquí el monopolio de las bolsas de cadáveres. Pero bueno, el país entonces, el periódico estimaba que realmente teníamos 700.000 contagios. Y puede ser posible. Pero bueno, el día que salieron las notas, Gatell publicó un video que me parece una pésima idea, además de inútil. Porque en el video no refutó, con evidencias lo puesto en artículos, nada más dijo que estaban mal. No, es como así nada más de, oye, ¿está mal? Está bien. Pero entonces, ¿cómo es que estaban mal? ¿Por qué estaban mal? Siento que está siendo absorbido este doctor al mundo de la política y ese no es el lugar para el encargado de una epidemia. ¿Por qué te vas a meter a ese ruedo que no te pertenece? Lo que decían los artículos de estos dos periódicos, era que los datos oficiales son menores a los reales. Y esta estrategia fue desde el principio. O sea, yo les dije aquí, les dije, a ver, la estrategia no es medir los casos puntuales, sino la tendencia. Pero no admitir que esa fue la estrategia desde el principio es un error. También otro error es ponerle fecha de término a la epidemia. Según, miren, para que vean, ¿no? Según las estimaciones de la Secretaría de Salud, esto va a terminar el 25 de junio. Junio con N. Que yo les digo la neta, me parece irresponsable que hagan eso. Porque en ningún país, ninguno, llega a estimar que se lleguen a cero casos. Ninguno. Aquí sí. ¿No? Aquí sí. De hecho, el Instituto Robert Koch en Alemania, a este estimado, que no van a llegar a cero en tres años. En tres años no vamos a llegar. Porque aquí sí, ¿no? O sea, aquí somos una... Sí, tenemos una raza del estirpe de los mexicas y los mayas y... No, bueno. A ver, estimar la fecha de término es ridículo. Más por la caída paulatina, no es así de pom, la caída paulatina que se ha visto en todo el mundo. Por ejemplo, en Alemania. En Alemania hubo el pico en marzo. En marzo sí fue el máximo nivel de contagios. Pero vean cómo ha caído el nivel diario de los contagios. Hasta el día de hoy siguen teniendo. Nosotros no hemos llegado ni siquiera al pico. Aquí sigue aumentando el número diario de contagios. Y en Alemania también. ¿Realmente esperan salir en junio? ¿Neta? Sabiendo cómo está pasando en el resto de los países. ¿En serio? O sea, ellos mismos proyectaban bajar a nivel manejable. Ay, con ellos me refiero a Alemania. Proyectaban bajar a nivel manejable esta epidemia, que no era cero, no es cero. Pero de hecho lo están estimando hasta el mes que entra. Pero nosotros vamos a salir como si nada el 25 de junio. Eso es lo que dicen, ¿no? Esa estrategia de poner fechas que sabemos que no se van a lograr es pésima idea por dos razones. Porque es una decisión más política que económica. Y que es más política económica, de hecho, que es sanitariamente responsable. Y dos, van a desesperar a todos los mexicanos. Tío, porque si siguen así de aplazando, aplazando y aplazando la fecha de término de la epidemia, lo único que van a lograr es que nosotros los mandemos al buitre y regresemos a todo como lo estaba antes, ¿no? Antes de llegar a esos niveles manejables. La política de ningún tipo tiene lugar en una emergencia sanitaria como esta. Con un enemigo que de por sí no podemos ver y que no sabemos cómo derrotar. Literalmente estamos luchando contra un enemigo invisible. Estamos luchando a ciegas. Vamos, muchachos. Oigan, vamos a irnos a corte en lo que nos actualizamos en lo que está pasando en la Suprema Corte. Regresamos con... Te voy a contar cómo y por qué es que este coronavirus es tan contagioso. Regresamos en como tres minutos, ¿no? Más o menos. Amigos, bienvenidos. La Suprema Corte ahorita está literal votando en estos instantes. Creo que sí se va a declarar inconstitucional. Ahorita lo vamos a checar rapidísimo. Pero la ley Bonilla parece que va a valer sorbete. Y otra cosa que ha valido sorbete es la epidemia. Porque una de las características más marcadas de este coronavirus es lo fácil que llega a propagarse, a pasarse de una persona a otra. Después de cuatro meses y muchas horas de sueño perdidas, por fin sabemos por qué el COVID ha infectado y matado a más personas que cualquier epidemia reciente. El virus, para empezar, digo, no me imagino que podamos, ni sabemos que no lo podemos ver. Pero a ver, mide 70 millonésimas de un milímetro. O sea, nada. En comparación, es como el tamaño de una gallina contra el resto del planeta. O sea, no es nada. Jamás podríamos alcanzar a verlo. Pero bueno, el genoma, el genoma de esta cosa, que son como las instrucciones genéticas, ¿no? Su libro de instrucciones, tiene una combinación de cuatro letras que representan un compuesto químico diferente, ¿no? Entonces tenemos la A, que representa la adenina, la U, el uracilo, G, guanina y la C, la citosina. ¿Se acuerdan, no? Entonces de sus clases de biología orgánica, ¿no? Obvio, obvio. Sí. Seguro que sí pusieron atención. Así como nosotros tenemos ADN, el virus tiene un ARN. ¿Sabe cuál es la diferencia? Nada más que el ADN es de doble de hélice y el ARN es de una. Esa es la diferencia. ADN, ARN. ADN, ARN. Es con plazas de sésamo. Entonces, el ARN, este que es como más simplecito, del COVID, es de 29,903 letras en diferentes combinaciones, ¿no? Entonces ahí, con las cuatro letras que vimos antes de A, U, G y este, bueno, y la otra, ahí se empiezan a hacer combinaciones y esas son las instrucciones que tiene el virus para ver qué hace. Los piquitos del coronavirus, esas como cuernitos, son los que se pegan, se cortan y se fusionan con una célula humana, ¿vale? Eso hacen todos los virus. ¿Pero qué tiene este de especial? Estas 12 letras que van a aparecer mágicamente atrás de mí. Estas letras hacen una combinación que lo vuelve mucho más contagioso. Este es el código para crear una enzima que se llama furina, ¿vale? La furina está en casi todas las células emanas. Esta, la furina, sería la culpable de que se contagie tanto, porque se contagia y se enfurece, ¿no? Esa es la furina. Estos virus, entonces, cortan los picos para activar, digamos, el mecanismo de reproducción, lo que hace que haya más virus cada vez. Lo que hace la furina es como, digamos, preactivar, como si en una granada le quitaras el seguro y luego la... Esa es la furina. Entonces, pueden pasar de una célula infectada a una sana sin tener que salir y exponerse al sistema inmunológico. O sea, sin arriesgarse a que los anticuerpos lo maten. O sea, estos hijos de su Pink Floyd se adaptaron como si estuvieran en el desierto. O sea, otras enfermedades que usan la furina, por ejemplo, el ébola, dengue y el sida. Pedazos de enfermedades que nos tienen a toda la raza humana, pero fregados. Y ahora este también. Esto es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Hay una hipótesis nueva de los contagios, ¿no? De cómo se generó esta méndiga enfermedad, que pudo haber salido de un murciélago, sí, pero que de ahí se lo pasaron a un pangolín, este que es como un oso hormiguero que tuvo una relación no consensuada con un armadillo, y de ahí salió el pangolín. Y de ahí, del pangolín a nosotros. ¿Quién? ¡Carajo! Come pangolines. O sea, la neta. O sea, no ves esto y dices... Pero bueno, no hay nada confirmado aún, obviamente. ¿Qué pasó, papi? Yo, quién sabe, ojalá. Porque al menos que haya valido la pena, ¿no? Pero está cañón cómo el méndigo vidu se adaptó para usar algo esencial en el funcionamiento de nuestras células y nos trae fregados, encerrados en nuestras casas. Ahora, sobre las curas o vacunas, aún no te puedo dar actualizaciones o buenas noticias. Son procesos que llevan semanas, meses y chance años. Digo, creo que sin problemas de los momentos más difíciles para estar vivos. En fin. Ya, ahora sí. Oigan, y hablando de estar vivos y con esta crisis y entre tanta confusión, no faltó quien se quiso y se pasó de vivo. Resulta, mis queridos niños, que en Chiapas y el Estado de México, dos de los grandes orgullos de este país, se ha reportado algún hijo de su maíz que repartió tarjetas a varias casas como si fueran apoyos del gobierno federal. La verdad es que se ven bastante reales, pero es una estafota de primer nivel. Porque tú ves el sobre, ¿no? Ves el sobre así que te llega a tu casa, ¿no? Y todo parece muy creíble. Porque fíjense, así está el ejemplo de cómo está el... Así llega. Oye, tú lo ves y dices, no, pues sí, ¿no? Ah, pues qué buena onda que se mocharon, ¿no? Y me dieron aquí mi apoyito. Ahí en una de las instrucciones, lo que está circulado con rojo, pide un depósito de 300 baros en una tienda de conveniencia o pórporo para activarla, ¿no? Y así ya tienes tu lana y todo feliz. Pero entonces, claramente, todo ese dinero va para la cuenta del carnal que mandó estas tracaladas. Con la tecnología y el internet, la verdad es que ya puedes hacer lo que sea. Por ejemplo, mira, te dale. Muchas gracias, mi querido amigo. Esta es una carta que mandé a Marquito hace rato, que de hecho me mandó el señor presidente. No, el otro tonto. Me mandó el señor presidente la carta. ¿Para que te mandé, Marcos? Bueno, se las voy a leer porque ahorita que se las ponemos ahí en la pantalla, pero mientras tanto, aquí se las puedo mostrar. Dice, apreciable y querido amigo Carlos Allende. Como ven, tienen aquí el encabezado. Ahí estamos, cómo de que no. Eso me lo mandaron hace rato. He de decirte que disfruto mucho tu programa todos los días a las 12 por el Heraldo TV. Beatriz y yo te vemos. Es una bocanada de aire fresco. Es increíble cómo puedes dar las noticias de una forma amena, fresca y vivaz. Tu talento es inconmensurable. Así como yo estoy transformando el país, tú estás transformando la televisión. Te deseo todo lo mejor y ojalá puedan aumentar tu programa a una hora. Me despido, no sin antes decirte que eres bienvenido en Palacio Nacional cualquier día. Será un honor recibirte y que podamos comer juntos unas buenas enchiladas. Tu amigo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y de tu corazón. Eso que ven ustedes en pantalla. Y yo tengo en mis manos, lo hice en mi casa y me tardé ocho minutos. Ocho minutos me tardé en hacer esta carta que, por cierto, voy a enmarcar. Obviamente, no todos los días se tiene aquí la rúbrica del señor presidente. Pero bueno, esto hubiera sido una buena campaña. La de los apoyos, no la tontería esta de la carta que no me mandó nadie, obviamente. Hubiera sido una buena campaña, por supuesto. Pero no es real. Los apoyos que se están dando son créditos a través del IMSS y otros del Issste y además. Pero no son apoyos con tarjeta. La Secretaría de Bienestar detectó esto, esta estafa de las tarjetas, desde el 30 de abril. Y ahí la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que ya congeló las cuentas de este hijo de su Pink Floyd. ¿Qué se le ocurrió hacerle esta jalada a los mexicanos que menos tienen? ¿No? Porque a ti te llega una de estas y ¿qué vas a hacer? Luego, luego me emociono. ¿Y si hubieras ido a depositar los 300 balos? Claro que sí. Son unos verdaderos pelafustanes todos los que arman este tipo de cosas. Solo queda esperar, la neta, que la justicia haga su trabajo. Pero, si tenemos un poco de reserva y experiencia en este tipo de cosas, sabemos que a veces no pasa. Por eso no lo necesitamos. Gracias. Oigan, oigan, y por cierto, por más que estemos encerrados en nuestras casas, sin poder ver a nuestras jefas o seres queridos, hay una cosa que no ha parado. La justicia. La semana pasada, sí, la semana pasada el Consejo de la Judicatura Federal decidió suspender a un juez, y esto es cita textual, por ineptitud y descuido. Y miren, si hay algo que no quieres en un juez, es que sea descuidado e inepto. El caso del que te estoy hablando es de una violación de una niña por su abuelo. Ve nada más al nivel de las cosas que pasan en este país. O sea, queremos ya estar a unos pasos del primer mundo, pero la neta es que nos falta bastante. La sentencia del juez que manejó este caso dejó que el acusado, el abuelo de la niña, tuviera prisión domiciliaria. La ley, la Constitución, dice que cuando alguien es acusado de este delito, tiene que ir a prisión preventiva durante todo el proceso. El acusado estuvo tres días. ¿Por qué? Pues por su soberano. Según el Consejo de la Judicatura Federal, esa decisión del juez evidencia una notoria ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones. O sea, hizo lo que quiso porque quiso. Y pues así no se puede, ¿no? Los jueces no son amos y señores en su reino. Tienen que seguir las reglas. Y por lo pronto, este juez quedó suspendido en lo que revisan el resto de sus sentencias. Digo, Chance hizo algo así antes, ¿no? No sabemos si antes también demostró ineptitud, ¿no? Y ya ven que luego pasan estas cosas. Ya vamos a ver qué sucede con este juez, que creo que estaba en Hidalgo. Pero bueno, ojalá siga la justicia su curso. De las creencias más fervientes que tu querido presidente tiene es que este programa debería durar una hora. Además, el Estado... Además... Además, además de que el Estado, el gobierno, debería tener un papel activo y preferente en la economía del país. Si esto fuera 1970, estaríamos de acuerdo con él. Pero ya estamos en el siglo XXI y el señor no ha actualizado su base de datos. Y la neta, ya está grande para hacerlo, ¿no? O sea, no puedes enseñarle un truco nuevo a perro viejo. Pero él cree, él cree lo que cree, ¿no? Y se acabó. Como lo que opina sobre el sector eléctrico, por ejemplo, ese que llega, que me deja llegar hasta tu casa, que tiene tu televisión prendida. Varias cosas alrededor de esta industria pasaron la semana pasada. La primera fue que el CENAS, el Centro Nacional... Ay, ya se me fue el... Bueno, da igual. Estos carnales... Se me fue el... No manches. Centro Nacional para el Consumo Eléctrico, creo que es. Entonces, suspendió... Estos carnales del CENAS, se suspendieron las pruebas de plantas solares y eólicas por órdenes de la Secretaría de Energía, o sea, de erosional. Esto favorece a plantas que contaminan más. Y ahí tiene que ver un poco con el tema con Pemex. Porque Pemex tiene un friego de combustóleo. El combustóleo es un residuo poco deseado de la refinación y muy contaminante. Entonces, ahí, como ya saben cómo está el tema del petróleo y Pemex y todas esas cosas, pues tiene el combustóleo ahí, pues acumulado en bodegas, ¿no? Y pues nadie lo quiere, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues se lo pasas a tus compas de la CFE para que usen el combustóleo para producir electricidad. Es una medida, esta injusta, arbitraria. Y sí, lo que... Esto, evidentemente, le va a dar en la torre al precio que pagamos nosotros por la luz. Pero a AMLO le importa tres soberanos cacahuates, lo que digan, hagan y deshagan. Lo que importa, entonces, es que todo esto nos lleva a pensar. Porque su declaración dijo, es que los privados no aportan nada. Nada más están ahí consumiendo los recursos. El Estado debería tener la rectoría. Bueno, nada más, un par de datos para su cultura general. Los privados producen el 46% de la energía eléctrica en este país. 46. Y lo hacen a un precio 85% menor. Por eso no le gustan los privados, como siempre pasa, ¿no? Porque hacen un mejor trabajo que el Estado. Y como AMLO, creo contrario, pues los rechazan. Como niño berrinchudo dueño del balón, cuando va perdiendo en el partido de fútbol, agarra el balón y se va. Un análisis de la Comisión Reguladora de Energía evaluó el costo de producción de un kilowatt hora. La CFE lo produce en 141.21 dólares. Los privados en 20.57. Este precio ya fue cancelado, ya ven que cancelaron un friego de cosas de la reforma eléctrica y todo este rollo. De la reforma de energía energética. Pero bueno, literal prefieren generar energía más sucia y más cara que aceptar a los privados. Que aceptar que lo hacen mejor, que aceptar energías limpias. Es una necesidad de una ceguera tan brutal que va a pasar a jorobarnos a todos nosotros. No sé si no lo ve o no le importa, pero ninguna de las dos es tranquilizador. Como siempre, nosotros acabaremos pagando los platos rotos del gobierno. Muchachos, los dejamos. Déjenme checo rapidísimo cómo está el rollo de la ley Bonilla, porque me parece que sí fue declarada inconstitucional. Pero en este momento no se los puedo confirmar, porque creo que sigue la discusión entre los ministros. Déjenme que son abogados y se tardan la vida entera en decirte lo que podrías decir en un párrafo, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, pónganse truchas. A menos si no pueden o soportan una transmisión de la Suprema Corte, porque es un poco tediosa, pues síganla en Twitter. Mientras tanto, síganme en arroba si hay en de Twitter, síganme en Facebook. Nos vemos mañana, dos en punto, por el 10.